qué tal mis amigos y mis amigas cómo están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a descubrir el poder que tienen estos dos productos que tengo acá para quitar todo tipo de rayones de nuestros lentes vean estos que están acá así que quédense hasta el final porque este vídeo va a estar genial pues la verdad que lo que voy a hacer en este vídeo es poner a prueba tanto la vaselina que tengo acá como la pasta de dientes pues no importando la marca y lo que dicen es que si ponemos estos dos productos mezclados sobre los rayones pues de nuestros lentes o de nuestros anteojos pues se van a quitar yo la verdad que a propósito le he hecho estos rayones a estos lentes y esto los hice un poco más profundos estos que están acá y estos que están acá pues se nota que están ahí pero son un poquito más leves vean y es lógico mi gente que estos lentes yo no los uso de hecho les falta una patita acá y pues quiero probar si esto es verdadero o es completamente falso y que ustedes no anden gastando su tiempo en hacer un montón de cosas así que comenzamos la verdad mi gente que esto es sumamente fácil al menos en teoría ustedes saben que en este canal pues lo que publicamos es verdadero y me gusta siempre probar algunas cosas y si es real yo les digo si es real y si no funciona pues también les voy a decir que no funciona sólo voy a ocupar un poquito porque la verdad que no se ocupa tanto así que voy a poner un poquito de vaselina por ahí voy a poner un poquito también de pasta de dientes se supone que si ponemos estos sobre los lentes todo tipo de rayones se van a quitar yo de entrada les digo que ya más o menos lo que va a pasar creo que ya lo sé pero siempre me gusta probar todo esto y mientras revuelvo esto mi gente recuerden que si no están suscritos a este canal pues suscríbanse en este momento además regálenme un me gusta eso me motiva a seguir haciendo muchos más vídeos y además mucha más gente va a poder ver este vídeo y además compártanlo porque compartir conocimiento es una maravilla y la verdad que mucha gente le va a agradecer si usted le comparte estas cosas así que ya lo tengo por aquí y lo que voy a hacer en este momento es que lo voy a aplicar aquí sobre la superficie de los lentes y hay muchos vídeos que dicen que esto sólo se pone y los rayones se quitan y luego de hacer esto si no funciona voy a probar con esta misma pasta voy a probar otro método para que ustedes vean pues cuál es la idea que yo tengo de por qué es que puede o no funcionar esto vamos a dejar esto por aquí lo vamos a dejar que se seque y vamos a regresar en unos 20 minutos así que lo dejo por aquí descansando y yo regreso en 20 minutos la familia ya pasaron pues alrededor de 30 minutos y ya esto pues se ha secado un poco más y lo que vamos a hacer en este momento es proceder a quitar pues toda la pasta junto con la vaselina que tenemos por aquí recuerden que para limpiar lentes también se puede hacer con jabón líquido y un poco de agua y luego lo limpian con un paño suave la verdad que quedan muy bien limpios porque hay veces que uno solo los limpia con un pañito y no le quita la grasa que se les va juntando bueno ya prácticamente están limpios y vamos a ver qué es lo que ha sucedido voy a mover esto por acá y para ver bien voy a poner esto acá así que vamos a ver qué es lo que ha pasado y como pueden ver ustedes mi gente ahí están los rayones todos iguales y los rayones pequeños pues ahí siguen también no hay manera de que la pasta sólo poniéndola y junto con vaselina haga alguna magia o sea que esto como muchos de ustedes pues lo habrán deducido esto no funciona pero lo voy a hacer de otra manera acá al menos donde tenemos los rayones más pequeños aunque hay bastantes bien y pues que si le veo lógica porque la pasta es bastante abrasiva lo que voy a hacer es poner un poquito de pasta por acá entonces si flotamos fuerte hay una posibilidad de que esos rayones se quiten pero hay que hacerlo unos cuantos minutos así que yo voy a estar aquí durante varios minutos y luego regreso mente creo que ya estuve un buen tiempo bueno esta es la hora de la verdad miren mi gente desengañense por ustedes mismos ahí están todos los rayones ahí donde da la luz pues hecha de ver perfectamente bien así que sea de una manera o sea de otra manera que hacemos esto la verdad es que este truco de la vaselina y la pasta de dientes es completamente falso miente así que no lo hagan y pues espero que les haya gustado familia y pues que no lo pongan en práctica porque no les va a funcionar absolutamente para nada como siempre pues ha sido un gusto hacerles este nuevo vídeo cuídense mucho que yo me lo bendiga a todos y va a hacer hasta la próxima